Se termina la Eurocopa y la campeona es España La roja y amarilla se impone ante la selección de Inglaterra Plagada de estrellas que no pudieron hacer nada contra la dirigida por De La Fuente Una España que se impuso 2x1 allá en Berlín Y que propuso un juego realmente apegado a su propio estilo No como una Inglaterra que nunca mostró un estilo durante toda la Euro Nunca lograron compactar su juego Nunca se entendieron al 100% sus jugadores Que son estrellas prácticamente todas Pero que no se congeniaron de la mejor forma Y no había química en ese equipo Ni jugadores que armaran jugadas realmente peligrosas Aún así los individualismos fueron los que llevaron a Inglaterra A la final de esta Euro Pero al fin y al cabo vamos a analizar este partido que acabó 2x1 a favor de España Y con esto ya España logra la Eurocopa Una Eurocopa que nos dejó muy buen fútbol Como siempre ya vamos a tener que esperar nosotros 4 años para poder disfrutarla España es un gran equipo que totalmente se merecía esta competición Y lo demostró durante todos los partidos que jugó Antes de meter pinzas en lo que aconteció en esta final Debemos hablar de los detalles generales y lo más importante Pues el partido el primer tiempo fue muy aburrido Sinceramente no hubieron goles De parte de Inglaterra subo un tiro a Marco De parte de Phil Foden Que tuvo un partido sumamente malo para mí Muy desapercibido Pasó el jugador del Manchester City Que no es ni un 60% de lo que juega con Pep Guardiola La verdad o sea Phil Foden no se encontró el día de hoy en el partido No se logró asociar con Jude Bellingham No se logró asociar con Saka Con Kane No se logró asociar en general Muy mal partido de Phil Foden Que ya luego salió sustituido Cole Palmer Que ya luego descontaría Pero luego lo analizaremos Ya después de este primer tiempo Al minuto 47 Después de una lesión de Rodri Que lo sacó del partido totalmente Y que por cierto el mediocampista Quedó como el mejor jugador de esta Euro Bueno después de esa lesión Llegaría el tanto para el 1 a 0 De Nico Williams El jugador del Athletic de Bilbao Que ha firmado una competición tremenda De los mejores jugadores de toda la Euro Y de España sin ninguna duda Para mí en ataque Fue el mejor jugador de España Incluso un pelín por encima De Lamine Yamal Que ganó el mejor jugador joven De esta competición Bueno en el caso Ya con un 1 a 0 Al minuto 47 De parte de España De Nico Williams Ya luego caería el empate Ahora de Cole Palmer El jugador del Chelsea Que ha tenido una temporada fantástica Y que confirma un gran momento Con ese gol Cole Palmer Que sabemos que no ha sido titular En esta Euro con Inglaterra Pero siempre ha sido una pieza fundamental Que el entrenador Saltgate No ha sabido aprovechar Y tampoco ha sabido aprovechar Todas las piezas Las herramientas que tiene En esa Inglaterra Plagada de estrellas Porque eso es lo que está Y no ha podido congeniar De la mejor manera Bueno Anotó Cole Palmer Con una asistencia De Jude Bellingham Ahí Inglaterra Emanó una jugada Que no sé por qué No siguieron utilizando Ese tipo de medios Por las bandas con Saka Porque ese gol llegó Después de un despliegue De Bucayo Saka Ya después de esto El partido estaba 1 a 1 La sensación era Que Inglaterra Iba por la remontada Pero después del minuto 80 España se vino arriba Al minuto 86 Ya los tramos finales De partido Llegó Mikel Oyarzabal Jugador del Real Sociedad Que termina anotando En una jugada dudosa Una jugada dudosa Que parecía offside Pero al final El VAR la terminó Dando como gol Y a pase de Marc Cucurela Que bueno Es un lateral izquierdo Que nunca se esperó Que fuera El titular Para esta selección española Más bien se esperó Que fuera Grimaldo Que tuvo una temporada Exquisita Con el Bayern Leverkusen Ganando Bundesliga Pero al final El puesto Se lo terminó Ganando Cucurela Que quedó siendo Prácticamente El mejor lateral izquierdo De la Euro Y me atrevo a decirlo La verdad Porque a nivel defensivo Es muy rápido A nivel ofensivo Es un jugador Muy inteligente Que sabe aprovechar Jugadas Y tiene gran carisma Así que es un jugador Que cumplió Totalmente Esta Euro De los mejores De España Sin ninguna duda Y sigamos a seguir Hablando de figuras De España Ya que Con este tanto De Boyarzabal Ya se sentenció El marcador Dos por uno Debemos hablar De la delantera Con un Lamín Jamal Que como dije Ganó el mejor jugador Joven del torneo Álvaro Morata Que es un nueve De los clásicos O sea De los nueve Punta Que son aguerridos Nico Williams Que hizo gol hoy Una tremenda Euro Rodri El mejor Mediocampista Defensivo Del mundo Que ganó El mejor jugador De la Euro También Fabián Ruiz Uno de los jugadores Revelación De esta Euro Que después del Napoli Pasó un poco Desapercibido En el PSG Pero en esta Euro Se ha reivindicado Un poco Su carrera Y su nivel Futbolístico Ya luego Dani Carvajal Hay españoles Que incluso Le piden el balón De oro A Dani Carvajal Lateral De hecho Que ha hecho Una Euro Fantástica También Y no sé Qué opinarán Ustedes Acerca de Dani Carvajal Déjenlo Allá abajo En los comentarios Y en este partido No fue la excepción Un nivel defensivo Espectacular Y totalmente Merecido De parte De todo este Conjunto Español Dani Olmo Que sustituyó A Pedri Que se había lesionado Contra Alemania ¿Verdad? Dani Olmo Que bajo mi opinión Le hizo mejor A España Que lo que hubiera Hecho Pedri Sinceramente Para mí ¿Verdad? O sea ya ustedes Pondrán su opinión Pero para mí Es así Ya que tiene Más proyección Ofensiva Y ha dado Alegrías Con goles Importantes ¿Verdad? Y del lado De Inglaterra Un partido Sinceramente Que ejemplifica Toda esta euro De parte Del conjunto De Southgate Que de verdad Que no se ve Que tengan Un esquema De juego Establecido Se ve Que de verdad Dependen mucho De la individualidad De Bellingham Dependen De la individualidad De Kane De Saka De Foden O sea Están siempre Al pendiente De lo que puede hacer Alguna de las Un montón de estrellas Que tienen Y sinceramente Este no es Un buen estilo De juego Y no se aprecia A nivel de entretenimiento La verdad O sea Hoy vimos Como un Inglaterra Que jugaba Demasiado El pelotazo Habían imprecisiones Por doquier No había Un jugador Que llegara A recibir Esos balones En salida Terminaba mucho En balonazos De Stones De los defensores Verdad Y se vio Muy muy disminuido Inglaterra En cuanto a nivel Comparado con España Una España Con gran carisma Como repito Y una Inglaterra Aburrido Una Inglaterra Carente De 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 fútbol Me entienden De alegría futbolística Harry Kane Este partido Desapercibido Totalmente Tampoco Le llegaron Balones Buenos O sea Y bueno Lamentable Para este jugador Que tampoco Ha conseguido Títulos A nivel De clubes Ni siquiera En selección Verdad O sea Ya esto Es una Ya está salado Harry Kane Es demasiado salado Sinceramente Para decirlo Coloquialmente Y una competición Más que pierde Una final Más que pierde El delantero Del Bayern De Múnich Pero bueno Un partido En general Bastante Normalito Como Para que fuera Una final O sea Así que Esperé Más intensidad Más que todo De parte de Inglaterra Que me quedó Mucho a deber Como digo Depende mucho De momentos Y de Jugadores Específicos Como se decía En la transmisión Es el mejor Producto En cuanto a Selección De todo el planeta Pero no Da resultados No da resultados Ya Inglaterra Que tiene Dos finales De Euro Perdidas Consecutivas En el mundial Tampoco Han logrado Hacer la gran cosa Y tiene Mucho jugador Pero pocos resultados También hay que decir Que El segundo tiempo Fue Dominado Entre comillas Por Inglaterra En cuanto a la posesión Por muy poquito Y eso que Después de El gol del empate Ya España Tomó la batuta Pero Los españoles Dominaron El juego En cuanto a la defensa Presentaron Un muy buen bloque Supieron Tener los tiempos Bastante Entendidos Los cambios Fueron fundamentales De parte De la fuente Es una selección Muy joven Que promete Demasiado Promete Muchísimo Esa selección Española Con jugadores Muy muy Importantes Con una corta edad Por ejemplo La Min Yamal Con 16 años O sea Ya es reiterativo Que se diga esto En medios de comunicación Pero con 16 años Es una absoluta Burrada Lo que hace Sinceramente Es espectacular Lo del jugador Del Barcelona Y bueno amigos Sin mucho más que añadir Muchísimas gracias Por ver el video Si te gustó Dale like Y suscríbete Deja tu opinión De España Deja tu opinión De los jugadores Que están surgiendo En el conjunto De la fuente También deja tu opinión De que le está pasando Inglaterra Que le falta Es picante Es alegría futbolística Que será lo que le falta Inglaterra Déjalo allá abajo En los comentarios Muchísimas gracias Y hasta la próxima Y hasta la próxima